¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Creaciones Mágicas. El día de hoy les quiero mostrar cómo elaborar unos hermosos morralitos hechos con tela. Son especiales como dulceros o incluso pueden servir para que los niños lleven su lonche a la escuela. Son muy prácticos, muy fáciles de hacer y quedan muy hermosos. Acompáñame que aquí te muestro el paso a paso. Ahora veamos cómo se hace. Primeramente necesitaremos recortar un rectángulo en tela. Yo utilicé pellón, pero tú puedes utilizar yute o la tela que tú prefieras. Necesitaremos recortarlo de 35 centímetros de ancho por 75 centímetros de largo. Y posteriormente le doblaremos una pequeña pestaña que mida 2.5 centímetros. Esto lo hacemos en ambos extremos. Se los prendemos con unos cuantos alfileres y posteriormente se lo coseremos con hilo y aguja. O tú puedes coserlo con máquina de coser como tú prefieras. Cuando terminamos de coser esta parte del morral, ahora necesitaremos recortar unos pequeños cuadritos de tela. Necesitaremos dos por cada morralito que midan 5 centímetros por 5 centímetros y los doblaremos de la siguiente manera. Posteriormente igualmente los coseremos con hilo y aguja. Ya que terminamos de armar estas piezas, las doblamos por la mitad y se las pondremos al morralito. Para eso doblaremos el morralito por la mitad y se los acomodaremos así como te muestro en la imagen. Música Ahora es momento de coser los costados de nuestro morralito Para eso primeramente lo prendemos con alfileres Y posteriormente lo coseremos con hilo y aguja Dejando una pestaña de un centímetro por cada lado Así es como nos queda el morralito ya cocido Dejamos libre esta parte sin llegar hasta el final Ya que por ahí meteremos el cordón que te mostraré un poco más adelante Ahora es momento de voltear el morralito Las piezas que le pusimos aquí es donde quedan posicionadas En las esquinas de nuestro morralito Que servirá para sostener el cordón que le pondremos Ahora es momento de decorar nuestro morralito Para eso yo voy a decorar con un unicornio Pero tú puedes ponerle la decoración que tú prefieras Todas estas piezas yo las recorté en fieltro de colores Pero igualmente tú puedes utilizar foamy O el material que más se te acomode ¡Suscríbete al canal! Ya que terminamos de pegar todas las piezas Ahora vamos a darle un poco de color a las mejillas del unicornio Para eso voy a necesitar un poco de jir rosa Para ponerle en sus mejillitas Y que luzca mucho mejor nuestro unicornio Ya que terminamos con este paso Ahora le pondremos el nombre de la niña O el niño a quien se lo vayamos a regalar Yo esta letra la recorté en fieltro color blanco Igualmente se lo pegamos con un poco de silicona caliente Ahora necesitaremos un poco de color blanco Un cordoncillo como este que te muestro Yo necesité recortar dos tiras De un metro con 37 centímetros de largo Este cordoncillo se lo pasaremos Por la parte de arriba del morralito Nos ayudamos con un alfiler como este que te muestro Para que se nos facilite más Y se lo metemos de la siguiente manera ¡Gracias! 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 Ahora sí terminamos con nuestro morralito Se puede ajustar Y estas tiras nos servirán para que se lo cuelguen en la espalda a los niños Este fue el morralito para niña Pero igualmente elabore uno para niño en color azul Con el monstruo come galletas Pero tú puedes ponerle el personaje que más le guste a tus niños Este fue el resultado del tutorial de hoy Como ves son muy hermosos Se elaboran de una manera muy sencilla Los materiales que necesitamos son muy pocos y económicos Y lo mejor de todo es que podrán ser muy útiles para nuestros pequeñitos Pueden servir como dulceros Para que los niños se lleven sus lonches a la escuela O para que guarden sus pertenencias Y pues ahora sí me despido Esto fue todo por el tutorial de hoy Pero antes quiero mandar un cariñoso saludo para la familia Zúñiga Que están al pendiente de mi canal Muchas gracias por estar al pendiente de mi canal Les mando un abrazo Y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta pronto!